Los vinos españoles comenzaron este lunes una campaña de promoción en China, con el inicio del quinto salón de vinos de España, en el que Rioja tuvo un protagonismo especial. El salón, que continuará esta semana en las grandes ciudades de Shanghái y Shenzhen, reunió en Pekín a medio centenar de bodegas de denominaciones de origen de todo el país, en un momento en el que el vino español continúa incrementando sus exportaciones al gigante asiático. Uno de los 369 Master of the Wine que hay en el mundo, Pedro Ballesteros, protagonizó una cata comentada de 10 de los mejores vinos de Rioja que se pueden comprar actualmente en China. He querido aquí traer lo que es la Rioja de prestigio, la Rioja que hace soñar, la Rioja de los vinos únicos, la Rioja increíble, para mí esta ha sido la primera prioridad. En el salón, varios exhibidores manifestaron su optimismo respecto al buen momento que vive el vino español en China y las perspectivas de mejora, como la directora comercial del grupo Masabeu, Sonia Morales. Es nuestro principal mercado y representará aproximadamente un 35% de nuestras ventas en el exterior. Según los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino, España es actualmente el cuarto proveedor internacional de vino en China y durante el primer semestre de este año registró un aumento del 32% en litros y un incremento del 13% en su precio.